Ok, esto puede salir o muy bien o muy mal. Fuck what the fuck, ¿me dejarías jugar por favor? ¡Vame, wey! ¡Se me trabó! Es obra del Samsung o como se diga. ¡Ah, es el vato que vende los tapetes en el yanguis! ¡Esa madre cura el cáncer, wey! ¡No, ames! ¡No, pues le hubiera rezado la rosa de Guadalupe, wey! ¡Eran viejos chingadas, madre! ¡Cuántas veces tenemos que dar la misma lección, viejo! ¡Oh, rodeanlo! ¡Saquen la gasolina, hombre! ¡Que los aldeanos se fíen de un viejo amado! ¡Oh, chingada, madre! ¡Está vieja otra vez! ¿Para qué vuelves, cabrón? Nadie te quería en el muerto acomodo. ¡Once, wey! ¿Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón? ¡Chija, pelona! ¡Calmo, calmo, madre! ¡Calmo, calmo, calmo! Respiración dificultosa. La nueva era acumulada. ¡Es mi gallo! ¡Don chingón! Desde que te conozco, tu sueño siempre fue abandonarte en yanguis. Se quieren ir al norte, wey, para trabajar, wey, y comprarse una PC de gamers. ¡Simón! ¡Ya iban a chambiar, wey, para comprarse su PC de gamers! ¡Mesera! ¡Deme unas bien frías! Desde que empezaste a hablar con Lau, solo pusiste excusas. Desde que empezaste a hablar, wey, solo te hiciste penejadas. ¡No, pues fíjense que se me olvidó la cartera! ¡Eh, Smoke! Se está robando la propina, wey, agárrenlo. Los Lin Kuei esperan su respuesta. Esperamos que cocine para nosotros. Mesa para seis, por favor. ¡Señora Bo, es una decisión simple! ¡O paga nuestra protección! ¡O pone este respetable lugar en riesgo! ¡Smoke también guapo, al chese, wey! ¡Mira ese peneo perfecto, wey! ¡Oh, la verdad! ¡Malamo, dale, güey! ¡No, malamo! ¡Ahorita, no! ¡Se la chingó, pobrecita! ¡Te he vuelto a caer! ¡Oy, güey! ¡Es don chingón, wey! ¡El que nadie le gana! ¡Oh, la verga! ¡Qué boss! A ver qué diga Oni-chan. ¡Nachaaaaa! ¡Aguas ese troco! ¡Ah! ¡Pedón, no mames! ¡No, ese es hielo del bueno, wey! ¡Pum! 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 ¡Me harté de ti! ¡Ay, cabrón, cuidado, wey! ¡Nadie le gana! ¡No podrás contra el gran maestro de los Link, wey! ¡Me la pela el gran maestro! ¡Ey, ey, ey! ¡Dice que me la pelan todos! ¡Ah, es que, es que! ¡No es cierto, no es cierto! ¡No es cierto, sub-zero, sub-zero! ¡Ey, que fue el pedo! ¡Cung-lao, no mames! ¡Se desmayó en honores! ¡Está muerto! ¿Muerta? ¡Aún no! ¡Oh, la verga! ¡Ya, se levanta como si nada! ¡Soy Lord Lukang! ¡Dios del fuego! ¡Ah, se dejaron ganar, básicamente! ¡Con razón, wey! ¡Nadie le gana a sub-zero, wey! ¡Amén! ¡Sinor VIP! ¡Sí! ¡Johnny Cage! ¡Sí! ¡Qué hijo! ¿Es un pica fresa que cada vez que se muere el amigo? ¡Ah, Simón! ¡Apenas acabo de notar la esquina! ¡Tengo a Adam como apoyo! ¡Adam, atácalos! ¡Ah, Adam le gana a todos! ¡Simón! ¡Adam! ¡No! ¡Oh, la verga! ¡Matase a mi amigo, hijo de perra! ¡A ver, en el escudo! ¡Oh, la madre! ¡Ah, como el Capitán América, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Se casó! ¡Johnny! ¡Tenemos que hablar! ¡Uno! ¡Tenía novia! ¡Chris, volviste! ¡Gracias al cielo! ¡Qué no eres, Chris! ¡Oh, la madre! ¡Es el güey de Yakuza! ¡Oh, qué pego con la música de Cyberpunk! ¡No! ¡Sabe, como hago utilizo el de... ¡WTF! ¡Oh, no! ¡Oh, fuck! ¡Pique pausa, güey! ¡No, fue una mala idea! ¡Fue una mala idea! ¡Oh, no, 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 no! ¡Somos de Coppel! ¡Buenas tardes! ¡Ey, no se esconda! ¡Oh, qué no sé! ¡Fue una referencia a Vulvar Futuro! ¡Sí, fue una referencia a Vulvar Futuro! ¡Oh! ¡Nice shot! ¡10 mil dólares a la chingada! ¡Míralo! ¡No parece ser una buena idea! ¡Es genial, Raiden! ¡La próxima vez que veamos a Sub-Zero! ¡Tendré que agradecerle por ser la inspiración! ¡Ves! ¡No será efectivo! ¡Es lo que siempre pensé, güey! ¡De esa manera, no será efectiva! El que dure más que los demás será el elegido ¿Entonces los demás son de adorno o qué pedo? Fuerte, granjerito Soy un ícono de las artes marciales A mí me parece que me da pelas No creo que puedas con semejante eminencia Estoy listo, Johnny Cage Ok, la calidad ya se bajó a la calidad de Nintendo Switch Ya podemos jugar Me honra esta lucha Nada, se trabó ahí, güey ¡Ah, la cara, güey! ¡Ah! ¡Apuesto 50, que gana con Glau! ¡Hazlo interesante! ¡Apuesta acento! ¡Ja, ja! ¡Ni lo sueñes! ¡Ah! ¡Tu juego va a estar chingando de que quiero un espalacarón! ¡Rain Sigalco nos enseñaron los monjes! ¡Es que el cambio es la única constante! ¡Sí, como el cambio en las gráficas! ¡Oh! ¡Fight! Fue forjado por los dioses antiguos Lo forjaron los dioses antiguos Le da al portador la capacidad Con la rayos y Ten cuidado, Raiden Podrían herirte O matarte No, eso te va a pasar a ti, güey Jamás enviaría a mis campeones A un combate mortal ¿Y eso qué fue? No le des mucha importancia Esas son Las hijas de la emperatriz Sindel Sí Lígate a la pinche Johnny Si me ligo a la chinguesa madre A la medina Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en la... Son centauros Y shokan Ha estado un gorro ahí con dos brazos Con dos chelas, güey, nuevamente Estos presos los albergaron En lugar de denunciarlos Para ponerlos en cuarentena Ah, es el COVID La guardia del palacio Básicamente los targatanos Son el COVID, güey Del mundo exterior Pero el torneo Si perdiera Enfócate en tus acciones No en el resultado ¡Pote vergas! ¡Holo vergas! El pechote de Shao Kahn Te intimidé El general Shao te provoque ¡El campeón! De la tierra está más flacucho De lo habitual O es mi impresión ¿Qué es esa voz? El campeón parece Estar más flacucho ¿Qué es esa puta? ¿Qué hay, chicas? ¿Ustedes son de por aquí, eh? Sí, soy de Saskatchito Esto está en Canadá, eh ¿Por qué no trajeron a Sub-Zero? ¡Ah, chingas! ¿Sí, cierto? ¿Dónde está Sub-Zero? ¡Ay, ay, ay! Aguante, gente Se puso interesante la trama La trama Con el objetivo De fomentar la paz Entre los reinos Ok, entonces El torneo es básicamente Como las olimpiadas De los... De los mundos El campeón de la tierra Es Raiden, majestad Parece que estás nervioso, joven Es que... Estoy delante de una mujer tan hermosa No estoy acostumbrado Tranquilo, Ned Piensa en la Biblia ¡Oh, la verga! ¡No, mames, pinche, Raiden! ¡Oh! ¡Nada, perra! ¡No, mames, pinche! ¡No, mames, pinche, Raiden! ¡Oh! ¡No, mames! Che, como que las facciones De las chicas Estaban más lindas En el juego anterior Nora, lo que dices En vez de que las mujeres No sean más bonitas En este juego Los hombres son más guapos En este juego O sea, el Genshi El Johnny Cage Sub-Zero Scorpion Y el papi de todos Reptile ¿Qué ejército serviste? ¿En qué guerras Luchaste? No, pues ese No, pues era Echambiador, güey Aunque no lo sepa Ey, exacto Ah, es Rain Ahí está Rain Ah, le cayó mal la comida, güey ¿Te encuentras mal, princesa? ¿Un gen aprazado o qué? Estoy bien, Tania ¿Te ocupaste un gen aprazado El princesa? Me doy cuenta De que es más Lo que nos une Que lo que nos divide Humildad, gente Humildad ¡Nuestros pueblos No podrían ser más distintos! Suficiente, general Uy, cabrón Le dio la mirada Mis disculpas, majestad Pinche Shao, güey Shao es el más El típico gym, bro Tóxico, güey Ahí va el pinche Reiko Atrás del puto fanboy Que es Ya es horrible Que quizá perdamos Contra la tierra Y encima te embriagas Y los insultas Manchaste innecesariamente Y la digna tradición Militar de tu familia Puedo hablar sin tapujos, majestad Espero que nos veamos En circunstancias distintas Es hora del duelo final ¿Se acaban de mirar con ojito, güey? ¿Se acaban de mirar con ojito, güey? ¿Se acaban de mirar con ojito, güey? ¿Se acaban de mirar con ojito? Dale la mano ¡Excede la mano al perro! Sé un mejor ganador que él ¿Quieres que te ayude? No te me acerques Habitante de la tierra Piche, güey, racista Estás disfrutando tu rol Como protector de la tierra Ah, che, sí Se hizo admin ¿Hay problemas con el reloj de arena? ¿Pasó algo con el server? Somos víctimas del Tarkat No te contagias con facilidad Pero no puedes arriesgarte A exponerte más ¿Cómo uno se contagia? Pichas Muchas gracias Barraca Por cierto, ¿cómo uno se contagia? ¿Funciona como el SIDA O como el COVID? Además, es el laboratorio De la Adra Madrina Aléjate de ella Maldita ¿Perdón? Ya sabes La película ¿Alguien? Con la niña y la alienigenciante Ah, Simón Simón ¿En serio? ¿En serio no? Estuvo en el Mortal Kombat X Pinchetaña, güey Viene bien Viene bien loca, güey ¡Ah! ¡Moco, güey! No quedó bien cabrón al pinche Johnny ¡Malina! ¡Espera! Ahora sí Ahora sí es como el alien, güey Quítense Yo sí le doy Pues estoy en mi carne Pero de otra forma Ah, fuck Ok, ya Lo cierto ¡Agárrenla! ¡Una inyección, güey! ¡No mueves! ¡Kenshin, no! ¡Verga! ¡Kenshin! ¡Wee! ¡Wee! ¡Como el Poseidón! Enviaron a estos hombres A interrumpir el tratamiento De tu hermana ¡Verga! Y revelar su enfermedad Para generar un escándalo ¡No es cierto! ¡Mentiroso! ¡Eso es totalmente falso! ¡Princesa! ¡Nosotros! ¿Quién es? ¡No! ¡Hijo de perra! ¡Aún sigue escondida! ¡Oh! ¡Tiene que ser una puta broma! Tenía que ser Tenía que ser cuán chill Que tenía que volver La cucaracha de Mortal Kombat El güey nomás no muere ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero! ¡Me multiplico! ¡Tengo a Dios de mi lado! ¡Lo oyes perra! Se me hace raro Que Quan Chi Este todo Este moreno Básicamente se aplicó La de Joe Igualmente cena blanco Me estaba yendo bien Comerciando artículos Por la costa de Farta Vendía tapetes En el tianguis Este es el verdadero laboratorio De Shang Tsung Sí, aquí Es su carnicería ¿Es él? ¿Quién es? ¿Es él? ¡Oh! ¡Raptail! ¡Aquí a mi hijo! Ten, una pomadita Eso Aliviará el dolor Un vapurru ¡Raptail! ¡Puedes ser mejor que esto! Yo soy su esclavo Tiene a mi familia Los matará Si no le obedezco ¡Ah, güey! ¡Oh, pinche Johnny! A suerte De la aberta de las manos Al final, güey Porque No hace querer infectarte De Targatan Shang Tsung torturará A mi familia Para castigarme ¿Entonces vamos a rescatarnos, güey? Pagarás Por su sufrimiento ¡Raptail, por favor! ¡No quiero hacer esto! ¡Amos tu nuevo diseño, güey! ¡Tuve que hacerlo! ¡No! ¡Si muero! Tal vez deje en paz A mi familia ¡No, no lo haría! ¡Raptail, por favor! ¡Es el demasiado chingón! ¡Protegías a tu familia! ¡Exacto! ¡Yo habría hecho lo mismo! ¡Ah, pinche barraca, chingón! ¡Alégrate, Zayzot! ¡Voy a reunirte con tu familia! O sea ¡Están muertos! ¡Los mataste! ¡Hace varias lunas! ¡No mames! ¡Réptiles! ¡No! ¡Chíganlo, reptiles! ¡Pinche Johnny Cage! Dejó a Sonya Blade Por hacerse amigo de Kenshi Eso es todo, güey ¡Pinche barraca, güey! ¡Me está cayendo bien, güey! Pasó de ser un... Pasó de ser un personaje así Culero X Que a nadie le importa Un personaje bastante chingón O sea, un personaje Que cae bien, güey Como que tiene honor Todo el pedo ¿Ustedes conocen a alguien aquí? Algunos parientes lejanos No encontrarás aterranos Ese árbol es mi primo ¿Cuanchi envía más demonios? No, 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 no ¡No trabajamos con la Cuanchi! ¡Déjalo en paz! ¡Acaba de perder a su familia! ¡Por favor, no hay que pelear! ¿Por qué hay que pelear? ¡No es necesario! ¿Y qué es el infierno? Los monjes lo explicaron ¿Te dormiste en todas las clases? Sí Parece que sí en esa No presté atención No me digas Ese es el infierno O sea, es el calor de abajo La trama se complicó Solo dámela Pinche Johnny, güey Pinche Johnny, güey Cuidando a Kenshi, güey Como hermano, güey Como eres mi compa, güey ¡A huevo! ¡Desarrolla el personaje! No puedo No cuando salvaste La vida Es tuya Los amigos son amigos Para siempre Y por siempre Las buenas Dios mío Es un Tornado El soldado Sí, es como Es como Es como un charnado, güey Pero con almas ¿Es quién creo que es? ¡Es Air Mac, güey! ¡Qué feo diseño Tiene Air Mac! Si algo le pasa a Barraco A Reptile, güey Me cago el chile Verga, güey No eres igual De obediente Que tus hermanas ¿Y ahora están muertas? ¿Qué chido fue eso? Utiliza la fuerza Kenshi ¡Corre, Kenshi! No mames ¡Usa la fuerza! ¡Oh, huevo! Por favor Déjame jugar como Kenshi Déjame jugar como Kenshi ¡Oh, la madre! ¿Le está chupando el alma? Ah, casi funcionó ¡Oh, la verga! ¡Sí, ya entendí, güey! Simón Sí 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 Por favor Vamos Háganlo Ah Y así fue como se hizo blanco Básicamente lo asustaron tan cabrón Que se le fue el color ¡Lukang debe interrogarlo! Él conoce los planes de Shang Tsung ¡Puta madre, Kenshi! Muy bien La cucaracha de Mortal Kombat vuelve a sobrevivir Creo que sí La sección de Reptile, güey ¡Sí! Escape de milagro ¡Es Reptile! Buenas noches, príncipe de la oscuridad ¡Ah, perfecto! Pinches trajes ridículos, güey También te buscan a ti, Saizod Si no me ven No podrán atraparte Yo en la fiesta, güey Nomás ¡Vámonos! Desaparezco Maldición No me contaste que eres como el depredador ¿Cómo están aquí? Reiko Sí Sí, papi Digo, ¿qué? Digo, sí, general Pinche reiko es la puta del Shao Kahn ¡No! Pobre Reptile ¡Agárrala! ¡Esa mamá! ¡Se metió un traje de lagarto! Pinche reiko, nomás Nomás Llegó a flexionar los músculos, güey Básicamente ¡Pum! ¡Uuuh! Madres ¡Pum! Pinche Shao Kahn Vale va pura madre, güey ¡Ah, madres! ¡Ah, perdón, no es cierto! ¡Eso fue por elante, cabrón! Pinche Johnny Kahn Le da un putazo Le da un putazo final al Goro Y me jugué a los juegos pasados También conoces a mi ex maestro Kwan Chi Kwan Chi Conspira junto con Shang Tsung Una nueva alianza letal ¡Uuuh! Dijo la frase La Deadly Alliance Díganme todo lo que saben Se escuchó como el gonguay Como de ¡Ay, cabrón! Si padre Estuviera aquí Nos diría que esperáramos Sin protestar Pero ahora no está Y yo soy el gran maestro Se le subió Se le subió al pinche El sub-zero ¡Cállate, Thomas! Tomás Padre te acogió Y te hizo uno de nosotros Nunca tendrás la sangre De un Lin Kuei Mamón, mamón Soberbio como siempre El pinche sub-zero Mira ese penadito ¡Smoke! ¡No! ¡Mi nieta! ¡Sub-zero, pendejo! Lo es a propósito, ¿verdad, güey? ¿Cómo sigues vivo, güey? Nadie se nos escapará Va a suceder otra vez ¡Test your might! ¡Una fuerza de voluntad, perro! Ya se trajo el juego ¡Ah, ya! ¡Ya funcionó! Después de años de inactividad Me complace combatir de nuevo Se está excitando el güey ¿Eso fue necesario, sub-zero? No, dames A ver Ahorita lo robamos Y lo empeñamos ¿Qué dicen, gente? Ay, son todas ¿Son todas soldadas? ¿Son todas mujeres ninjas? Oh Están bonitas Y trabajan en tacones, güey No, men Pinche cuan chimamón Cámbiales Cámbiales el uniforme, güey También te dijeron que esperarás Bajo de gráficos Envió a sus ojos ¡Sólo puede terminar así! ¡Scorpion! ¡No! No creo que se muera Scorpion, güey Eso no es para nada necesario No podrás rechazar Lo que puedo ofrecerte Cinco pesos No, no, no Diez pesos, güey Tres Tómalo o déjalo Mocos, cabrón Cabrón Nadie mete a sub-zero, güey Esa mamada Te ofrezco los medios Para hacerlo No caigas, sub-zero Ignóralo, hermano No promete más que corrupción Hazle caso a Scorpion Podrás reinventar a los Lin Kuei Según lo que consideres adecuado Pues si eres el gran maestro, güey No hagas caso Tenemos que detenerlos, ¿no? Silencio, Guailía Te estoy escuchando Los grandes magos de la corte Del emperador Erigieron estas estatuas Y las hechizaron Si no te ocupan un alma Y ya Ocupan unos minis, güey De Fortnite, güey Y ya con eso Más reviven Sub-zero siempre fue malo, güey Traidor Güey, te juro por dios Si matas a Smoke, güey Me voy a cagar Padre se estaría revolcando En la tumba si viera esto Era un viejo senil Ese accidente que tuvo Nos favoreció E hice bien en dejar que muriera Dijiste que lo salvarías Ese día algo cambió dentro de Lonzo Es muy combativo Es muy combativo Es que era un combativo con K No, sí Ya no somos sims de Sub-Zero, güey Ahora somos sims de Scorpion Cantador me calienta más Que el sol de verano ¿Qué has hecho? El Darius Verga Verga, 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 verga No, no, no Y así quedó su cara desfigurada ¿Sí? ¿Sí? Ya, por fin se ve mejor Cueste lo que cueste Cooperaré Gracias Puede que no compartamos sangre Pero somos hermanos Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Tú eres mi hermano Smoke ¿Acaso su juramento no significa nada? ¡No! Su deber es obedecer mi voluntad ¡Tu voluntad es una mierda! Más te vale no matar a Smoke, güey Por favor, no matas a Smoke ¡Sí! ¡Cuida la cicatriz! 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 La cicatriz la vas a ver mejor, güey Ah, ventele, es un pinche emblema Eh Eh Sairas y Sector siguen ahí Debemos trazar un nuevo rumbo Uno que honre el legado de nuestro padre Y sirva a la tierra El Shira Rayu, güey El Shira Rayu Yukan, voy a volver con las chelas Que él posiblemente provocó Eh, tiene sida Pobre bato, güey No tuvo ni una oportunidad Chance a record Nos rodearon Soy el protector de la tierra, anime A mí me la pelan Suscríbete y te invitaré a comer como Alan Bob No tuvo ni una oportunidad que le daba con la tierra, anime no lo haré 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 con la tierra, anime no lo